En el capítulo de hoy de Imperdibles, conoceremos el municipio de Ixtapan de la Sal, uno de los 111 pueblos mágicos del país y el de mayor importancia en el Estado de México. Nos sumergiremos en sus aguas termales reconocidas por sus propiedades curativas, conoceremos el trabajo de los artesanos locales y degustaremos la increíble gastronomía ixtapense. A tan solo 90 minutos al suroeste de la Ciudad de México, se encuentra Ixtapan de la Sal, un cálido y pacífico municipio reconocido con el distintivo de Pueblo Mágico, en septiembre del 2015. Ixtapan de la Sal cuenta con una superficie de más de 115.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 36.000 habitantes. El nombre de Ixtapan proviene del náhuatl compuesto por Iztatl, que significa sal, y Pan, que significa en o sobre, por lo que su significado es sobre la sal. Ixtapan de la Sal Ixtapan de la Sal lleva ese nombre porque en su momento fue uno de los productores de sal más importante de toda la región centro del país. Además de ello, nos ha permitido posicionarnos como un destino fuente de salud y belleza. Ello me refiero, dado que tenemos varios nacimientos de aguas termales. Las aguas termales son aguas curativas que, bajo diferentes terapias, pueden ustedes tener un mayor control medicinal. Además de los spas, que somos el municipio con mayor número de spas en el Estado de México, en donde se da esta parte holística que busca el relajamiento y la sanación del cuerpo. Pero Ixtapan de la Sal es un destino imperdible, sin lugar a dudas, porque más allá de las aguas termales, de la parte holística, contamos con uno de los mejores microclimas del mundo. Ixtapan de la Sal, su clima oscila entre los 20 y 25 grados centígrados durante todo el año. Y eso permite estar en una muy buena zona de confort y poder visitar cada uno de los rincones de este bello municipio. Ixtapan de la Sal ofrece a los turistas diferentes actividades recreativas y de esparcimiento. Este pintoresco pueblito de calles empedradas y techos de teja roja cuenta entre sus atractivos con múltiples hoteles, bares y restaurantes, una discoteca, tiendas de artesanías y hasta un club de golf. Al cruzar la puerta de entrada a Ixtapan de la Sal, los visitantes son recibidos por un camino de jacarandas que lleva hasta la fuente de la diana cazadora, que además de hermosa, es usada como punto de referencia por los locales. Ixtapan de la Sal es reconocido por sus aguas termales. Se cuenta que desde la época prehispánica ya se sabía de los beneficios de estas aguas. Ixtapan de la Sal en su momento está asentado en actas de cabilo y en la historia del municipio que venía a Moctezuma a tomar sus baños aquí a las aguas termales. Y eso es algo que por curiosidad mucha gente viene a conocer nuestras aguas termales. Así que definitivamente, la primera parada de los viajeros que visitan Ixtapan de la Sal tiene que ser el balneario El Bañito. La historia de este balneario, administrado por el municipio, se remonta al año de 1957, cuando los pobladores notaron cómo emanaba un manantial de agua caliente desde las entrañas de la tierra, en donde hoy se encuentran las intersecciones de la calle Vicente Guerrero y 20 de noviembre. Estas aguas termales, además de ser relajantes, son catalogadas por muchos como medicinales y se les atribuyen propiedades curativas. Estas aguas termales, incluso hay médicos que se atreven a comentar que son medicinales, efectivamente tienen una temperatura entre 36 y 38 grados, y que bueno, Celsius, y que bueno, la combinación de sales minerales con elementos químicos que contiene el agua, como por ejemplo el calcio, magnesio, manganeso, entre otros, esa combinación hace que sea saludable o benéfica en una rehabilitación con las personas que tienen artritis, tienen rumas, padecen algún dolor en el cuerpo, incluso hasta de un accidente fuerte por ahí en el cuerpo, es muy importante esta agua. El balneario municipal El Bañito está abierto al público los 365 días del año, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Los viernes y sábados abre además por las noches de las 8 a las 2 de la mañana. El objetivo de este horario nocturno es ayudar a la relajación y el descanso total de los turistas. Además de sus aguas termales, el balneario municipal cuenta con una alberca de barro, a la cual se le atribuyen propiedades regenerativas para la piel y el cabello, tinas de hidromasaje, cuya agua se calienta a 36 grados centígrados, y albercas y toboganes para el deleite de los más pequeñitos. Y si la inmersión en estas aguas no fuera suficiente, por un precio muy accesible, el Spa Municipal de Ixtapan de la Sal ofrece un sinfín de opciones para combatir el estrés y la ansiedad. Inaugurado hace un año en lo que antes era una escuela, este complejo holístico ofrece diversas terapias y servicios para los visitantes. Además, de lunes a viernes en este espacio se ofrecen clases gratuitas de Qigong, meditación y yoga. Las terapias que nosotros aquí ofrecemos, todas son pensando, como les comentaba, en los clientes, y además de eso son personalizadas. Ok, por ejemplo, tenemos lo que son las terapias, el de la casa, que es el masaje Ixtapan Cigua. Este masaje es un masaje a cuatro manos, que se da de 50 y 80 minutos, ese es el que más recomendamos, ya que hacemos una fusión de diferentes técnicas de masaje, y pues bien, también analizamos al cliente mediante un cuestionario de salud, para saber qué es lo que vamos a hacer en este caso con cada cliente. Personalizamos un poquito el servicio. Esto es un imperdible, ya que en Ixtapan de la Sal, nuestro pueblo mágico, nosotros, su casa, el Spa Ixtapan Cigua y el balneario, somos proveedores de salud, belleza y calidez humana, donde usted y su familia van a tener un excelente fin de semana. Una vez que los turistas se han relajado después de la visita al balneario y al spa, no puede faltar un recorrido por el centro. De acuerdo con los libros de historia, los españoles se establecieron en esta región poco después de la conquista de México. De ahí deriva la arquitectura colonial, que puede ser admirada en diversas construcciones representativas del municipio. Al regresar a Imperdibles, recorreremos el Centro Histórico de Ixtapan de la Sal y visitaremos la comunidad alfarera de Tecomatepec. Comenzaremos el recorrido por el Centro Histórico en el Jardín de los Mártires, que es el Jardín Central de Ixtapan de la Sal, ubicado frente a la Parroquia de la Asunción de María, y al edificio del Ayuntamiento. Este jardín lleva su nombre al monumento que rinde homenaje a los mártires del 10 de agosto de 1912, caídos durante un enfrentamiento contra tropas zapatistas. Este monumento es enmarcado por una fuente cibernética que resalta la belleza de este espacio. Nosotros tenemos ese monumento de los mártires que fue una insignia y una representación de parte de los pobladores de ese entonces. Estamos hablando que la fuente cibernética tiene a personajes como el presidente municipal, Bruno Delgado, que a su vez defendió Ixtapan de la Sal, y fueron esos momentos tan importantes para nuestro municipio, porque ellos se enmarcan en la historia de defender al pueblo de Ixtapan de la Sal. El Jardín de los Mártires cuenta con un bello kiosco típico. Por las tardes, principalmente los fines de semana, los lugareños salen a pasear y a refrescarse a la plaza. Un buen momento para disfrutar de un helado o de los clásicos esquites. Una vez que ha caído la noche, en la fuente cibernética se lleva a cabo un hermoso espectáculo con luces y música. Además de su belleza, Ixtapan se caracteriza por su alto valor histórico. Se cuenta que al realizar la última remodelación del jardín en 1992, fueron encontrados montículos, objetos en cerámica, restos humanos y de animales, los cuales están bajo resguardo del Museo Nacional de Antropología e Historia de México. Empezaron a quitar el escombro, porque iban a cambiar completamente toda la plataforma de concreto que anteriormente estaba para remodelación del jardín municipal. Y se dieron cuenta que había huesos de mamut, que había restos fósiles de los anteriores que lucharon para defender al pueblo de Ixtapan de la Sal. Y era un panteón completo. O sea, estamos hablando que las principales calles tenían fósiles, tenían ollas con dinero, ollas de barro, utensilios, o sea, todas las cuestiones que se hacían y que se siguen labrando en nuestro municipio de Ixtapan de la Sal. A unos metros del Monumento de los Mártires, entre las calles de Álvaro Obregón y Nicolás Bravo, se ubica la Parroquia de la Asunción, el principal monumento histórico de la ciudad. Este edificio, construido por padres franciscanos, se distingue por su sencillez arquitectónica, una característica de esta orden, y por su portada de estilo tequitqui, un término que describe las manifestaciones artísticas indígenas inspiradas por las influencias técnicas e iconográficas europeas. El interior de la parroquia se destaca por su púlpito de estilo barroco finamente tallado y por su capilla, la cual alberga la escultura de un cristo de caña de tamaño natural, conocido por los lugareños como el Señor del Perdón. Estamos en la parroquia de la Asunción de María y esta tiene a su vez otra festividad más importante, que es el Señor del Perdón. Es la Asunción de María en honor al Señor del Perdón. Esta parroquia data del siglo XVI y pues la festividad, una de las festividades más grandes, que siempre es el segundo viernes de cuaresma que festejamos al Señor del Perdón y el 15 de agosto festejamos a la Asunción de María. Un templo de estilo barroco contemporáneo y que data del siglo XVI. Además de estas, entre las fiestas más importantes que se celebran en Ixtapan de la Sal se encuentran el Carnaval, el Festival Rostros de la Sal, el Simulacro de la Guerra de Independencia, Lunas de Octubre y la Feria Anual Turística. No te puedes perder la parroquia de la Asunción de María, el interior, porque es una iglesia sencilla pero con detalles muy propios. Los murales que están dentro de la Capilla del Señor del Perdón tampoco te los puedes perder. Y los domingos no te puedes perder sus artesanos. Todos los artesanos de madera, barro. Y hablando de artesanos, a tan solo 10 minutos del centro de Ixtapan de la Sal se encuentra San Pedro Tecomatepec, una comunidad en donde abunda el barro y talentosas manos trabajadoras. Al llegar a Tecomatepec, los turistas son recibidos en la pequeña plaza por una escultura de aproximadamente metro y medio de altura con la forma de tres jarros de barro. La plaza cuenta con un kiosco y a un costado se instala un tianguis en donde se pueden adquirir las artesanías elaboradas por los oriundos de Teco. La alfarería es la principal actividad productiva de Tecomatepec. La mayoría de las familias aquí se dedican a la elaboración de jarros, vasijas, ollas y otros ornamentos decorativos. Un oficio que se aprende desde la infancia. Ya son cinco décadas de que mis papás eran artesanos y yo pues me inició mucho, me gustó mucho y Dios me ha prestado la vida de conocer ya 50 años en el trabajo. En el taller de la familia Bernal pudimos conocer de cerca el proceso de elaboración de estas piezas artesanales. Todo comienza cuando el barro se mezcla con agua y se bate. Una vez que tiene una consistencia espesa, se cuela para eliminar impurezas. Una vez que se tiene una masa maleable, se corta en porciones para empezarlo a moldear. Cada una de las piezas de este taller se elabora con la ayuda de moldes y con las ágiles manos de cada artesano que les da forma. Miren, este es un pedazo de piedra, muy acariadito, muy lisito, se remoja y se pone aquí a que planche al barro. Y ya aquí le vamos a dar como si estuviera en un tornito manual porque aquí es lo que antes podíamos avanzar, lo que podíamos adelantar. Y ahorita todavía, pues nosotros estamos, en la actualidad lo estamos usando. Este es un cántaro de cinco litros que normalmente, pues aquí en el pueblo, ya la gente, ya la gente que lo trabajaba, ya no la hay. Sin lugar a dudas, este noble oficio que ha trascendido de generación en generación es una muestra del gran valor cultural e histórico de este lugar. Los alfareros de Tecomatepec y de todo el municipio de Ixtapan de la Sal ponen todos los días gran esmero y amor en la elaboración de cada pieza de barro. Así que si están en busca de un jarro, plato o cazuela de barro, es imperdible hacer una escala en San Pedro, Tecomatepec. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, conoceremos la imperdible gastronomía extapense. Y como todo destino imperdible, Ixtapan de la Sal cuenta con una excelente gastronomía. Los visitantes que prueban los platillos tradicionales de la región encuentran una razón más para fascinarse con este municipio del Estado de México. En cuanto a nuestra gastronomía, resalta mucho lo que a través de los productos podemos realizar. Apenas en el mes de febrero tuvimos el exitoso primer festival de la Sala a la Mesa, en donde buscamos demostrar a México y el mundo cuáles son las vocaciones productivas. Principalmente lo que se puede hacer con el maíz, los diferentes platillos que se pueden realizar con el maíz, con el jitomate, con la lima, todos estos productos, flores, hortalizas, con los que finalmente damos a conocer nuestra gastronomía. Estoy seguro que pocos de ustedes han probado un platillo que se ha hecho a base de flores o han probado un jugo de lima que es antiglucémico. Entre la gran oferta culinaria de Ixtapan de la Sal se encuentra el agua de lima, postres como ate de guayaba, jaleas frutales y figuras de dulce de pepita, además de los calates, el platillo insignia de la región. Si bien es Ixtapan de la Sal, yo lo que sí te puedo decir es que no te pierdas las ancas de rana, porque las ancas de rana es un platillo típico de la región, es un platillo típico de Ixtapan de la Sal, y de hecho así se le conoce a muchos de Ixtapan de la Sal como los calates, entonces extrañamente somos el único restaurante que tiene los calates, y eso es uno de nuestros grandes plus que manejamos, entonces yo te puedo decir que no te puedes perder el salmón, no te puedes perder las ancas de rana, que son los famosos calates, y el pepeto, un platillo totalmente regional del sur del Estado de México, que los manejamos aquí y que de verdad te van a sorprender. Las tradiciones culinarias de Ixtapan de la Sal son de lo mejor que ofrece, en materia gastronómica, el Estado de México. Además, Ixtapan de la Sal cuenta con excelentes restaurantes, como Casa Itacate, cuyo chef ejecutivo Cristian Muñoz, ha creado un innovador concepto culinario denominado por él mismo como Cocina Irreverente. Casa Itacate, Cocina Irreverente, surge hace dos años, un concepto que les digo yo que es más del corazón que de idea realmente, es un concepto donde la idea es que todo sea completamente distinto a lo que te puedes encontrar en cualquier otro lado. Lo manejo como un concepto único, me atrevo a decir que es un concepto único a nivel nacional. ¿Por qué? Porque son ideas que a mí me surgieron de ir caminando, de ver las cosas, cosas así, y de ahí surge Cocina Irreverente. Cocina Irreverente no nada más son los platos, Cocina Irreverente también es el concepto, el lugar, el cómo te atendemos, pues hacer un poco más divertido, ¿no? Y que a pesar de que sea Cocina Mexicana, haya detallitos, haya puntos que destaquen dentro de tu servicio, dentro de tu comida, y que te den a ti una experiencia sobre todo, ¿no? Comer por comer ya pasó, ¿no? Ahora ya hay que comer con experiencia y eso es un poco de lo que intentamos dar acá. Pero este singular restaurante no solo busca revolucionar la forma de comer, sino también la de beber, puesto que es el primer restaurante de Xtapan de la Sal que fabrica y envasa su propia cerveza. Un poquito también de tomar Cocina Irreverente, de tomar el concepto de ser distinto, ¿quién le pone a una cerveza rezongona, no? Nosotros hacemos la cerveza aquí mismo en el restaurante, tienes la certeza de que cuando tú vengas al restaurante vas a poder ver mis garrafones fermentando, a lo mejor algún día que esté cociendo cerveza y el restaurante con un olor a malta increíble. Y de ahí surge la cerveza rezongona. ¿Por qué rezongona? Porque le pusimos, cerveza rezongona no entiende razones, tiene 5.5 de volumen alcohólico y 7.5 la porter, y pues la verdad es que es rezongona porque te la tomas y empiezas a hacer ahí un poco de estragos en tu cabeza. Y después de comer y dejarse seducir por la variada oferta gastronómica que brinda este municipio, ¿qué tal un paseo al aire libre para convivir con la naturaleza? Otro de los atractivos de Xtapan de la Sal son Las Peñas, un parque ecoturístico de más de 22 hectáreas, cubierto de vegetación y vistas panorámicas. Este parque ofrece al público diversas opciones como renta de cabañas, paseos a caballo y para los más aventureros cuenta con actividades como rapel y una tirolesa de 120 metros de recorrido que cruza una cañada de extremo a extremo a una altura de 45 metros. Lo normal es que más en Semana Santa, que es en estas fechas, nos visita mucha gente porque está más verde, hace más calor y es más relajado, pero también sábados y domingos nos visita gente. También está el campismo, también hemos hecho muchos eventos como de motociclistas, a veces también, bueno, más eventos particulares donde viene más gente, más bien a estar como convivir más a fondo con la naturaleza. Entonces, como es un lugar muy tranquilo, la gente le gusta mucho este tipo de clima, de ambiente, y es por eso que, bueno, es bonito estar aquí. Ya sea por su clima, sus manantiales de aguas termales, o su tranquilidad provinciana, los motivos sobran para visitar Ixtapan de la Sal. Hoy hemos convertido no solo esa parte de la naturaleza en una fuente de salud, sino también en una fuente de aventura. Es decir, hoy tenemos el parque acuático más grande de Latinoamérica, que es el parque acuático Ixtapan, y tenemos la plaza autosustentable más grande de México, que es Plaza Maclovia. A ellos se suman diferentes atractivos turísticos que nos permiten no solo ofertar los balnearios municipales o los parques acuáticos, sino nos permiten ofertar toda la gama gastronómica, artesanal, turística, cultural, de manera permanente. Tenemos lugares que producen, por ejemplo, alfarería, algunos lugares producen los naranjos, la cuestión de la talla de madera, donde el producto es una vacía, los utensilios de cocina, como las palitas, cucharas de madera, o alguna decoración, alguna figurita que te ayude en ver bonito tu lugar, tu oficina. Tantas cosas que ofrecemos aquí, tenemos una fuente cibernética. Así que en este pueblo mágico de Ixtapan de la Sal están las puertas abiertas para todos. Por todo esto y más, Ixtapan de la Sal es un destino imperdible del Estado de México, que espera con gran calidez y con los brazos abiertos a todos los viajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!